El Grupo Municipal de Izquierda Unida ha instado al equipo de gobierno a preocuparse por los problemas de las barriadas de Chiclana y ocuparse de dar solución a las cuestiones que sean competencia municipal. Así se han expresado desde la formación tras la visita que han realizado esta mañana las concejalas Ana Rodríguez y Susana Rivas a la barriada Huerta Las Bolas en el Torno. Las concejalas aseguran que los chiclaneros que viven en esta barriada sufren graves problemas de humedades en el interior de los edificios, así como riesgo por el desprendimiento de balcones o parte de las fachadas. El vecindario también ha señalado la habitual presencia de insectos y roedores y la falta de mantenimiento de la barriada en general. Por eso, desde Izquierda Unida han instado al Ejecutivo local a atender y ocuparse de la problemática que sufren los vecinos de Huerta Las Bolas. La formación expresa su comprensión con la división de competencias en este asunto, puesto que hay viviendas que aún son propiedad de la Junta. Pero también recuerda al Gobierno local que tiene el deber y la responsabilidad de trasladar a la Junta la situación en la que viven estas personas para presionar y facilitarles vivir en condiciones dignas. Para la coalición de izquierdas, tanto PP como PSOE insistieron durante su campaña en la necesidad de poner soluciones a los problemas que existen en muchos barrios debido a la falta de mantenimiento. Ahora que está de nuevo en la Alcaldía el Partido Socialista, es el momento de que demuestre, dice, que sus promesas electorales no se quedan en papel mojado y solo sirvieron para captar votos según las concejalas de Izquierda Unida.